Estás escuchando Ángeles de Latam, el podcast en donde René Lomelí, partner en 500, conversa con los ángeles que invierten en startups de la región. En cada episodio aprenderás de la mano de nuestros invitados cuál es su tesis de inversión, cómo es su proceso de toma de decisiones y también buenas prácticas para que nuevos founders y ángeles inversionistas aumenten sus probabilidades de éxito. Gracias por acompañarnos. Comencemos. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Ángeles de Latam. El día de hoy tenemos a una gran invitada, María Paula Ríos desde Colombia. María Paula es vicepresidenta de innovación y transformación digital para Alianza Team, ex consultora de The Boston Consulting Group y hoy también Ángel Inversionista. Invierte desde el 2017 y ha hecho más de 8 inversiones y su portafolio incluye compañías como Velocity, Ubits, Soft, Itjust, Cleverlink, SmartVimo y Liftit. Antes de arrancar este episodio me gustaría agradecerle a Luis Felipe Giraldo por presentarnos con María Paula para este episodio. María Paula, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Hola René, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Qué rico poder estar aquí compartiendo este espacio contigo y conversando un poco más de todos estos temas de Venture Capital y de las diferentes formas de invertir en este Asset Class. Pues María Paula, para arrancar, me encantaría que iniciemos con tu historia. ¿Quién eres? ¿Quién es María Paula Ríos? Mi historia es una historia que, si yo la repito, nunca en la vida hubiera pensado que iba a terminar haciendo lo que estoy haciendo. Yo pues soy colombiana, crecí y me eduqué aquí en Colombia. Hoy en día vivo en Colombia. Soy ingeniera y matemática de formación y siempre pensé que mi vida iba a estar muy ligada a la me fui a estudiar a Estados Unidos, a la Universidad de Chicago y estudiando allá y haciendo mis estudios de doctorado me di cuenta que la academia pues la verdad no era, no era mi vocación. Ahí realmente eso necesito una vocación y es un mundo donde uno tiene que tener ciertas pasiones y a mí me costaba mucho en todo esto poder estar tanto tiempo como ser experta en un solo tema y estar como tan aislada del mundo. Yo quería poder estar con gente, trabajar con gente y eso me llevó a encontrarme con el mundo de la consultoría. Trabajé para Boston Consulting Group más o menos como dos años y medio o casi tres y por esas cosas que da la vida, cambios que da la vida, terminé trabajando para una compañía colombiana que pues es una multilatina que tiene operaciones en varios países que se llama Alianza Team. Somos una compañía de alimentos principalmente y a lo largo de este camino pues me he ido apasionando por todos los temas que son tecnología e innovación y con todo lo que y todo lo digamos las convergencias de esos dos temas como está eso evolucionando en los últimos años profundamente. Y eso me llevó a encontrarme con el mundo del venture capital a través de mis responsabilidades. Una de mis responsabilidades más importantes en Alianza Team es digamos desde la innovación lo que nosotros hacemos es crear ecosistemas de innovación potentes para que la organización sea sistemáticamente innovadora y nos dimos cuenta en algún momento de todo este proceso que cuando uno miraba a las compañías que estaban siendo líderes en innovación en el mundo se habían dado cuenta que la innovación y yo creo que la innovación evoluciona y la innovación ha ido evolucionando a que ya no sólo tenían que construir la innovación dentro de las organizaciones sino afuera. Entonces empezamos a entender que necesitamos conectarnos con ecosistemas externos que muchas de las formas que esto que es conocido como la innovación abierta pues vive en un espectro muy amplio de posibilidades para conectarse con los ecosistemas o con los actores relevantes con los que uno quiere realizar esas iniciativas o proyectos de innovación abierta pero que hay un elemento que muchas compañías apalancan que son los Corporate Venture Capital Funds y montamos un Corporate Venture Capital Fund se llama Elbora y a partir de eso me empecé como a entrar mucho más en el mundo del Venture Capital de conocer emprendimientos de hablar con emprendedores interesantes y yo vengo de una formación emprendedora mi papá es emprendedor ha hecho muchísimas empresas y como que me gusta mucho poder apoyar a los emprendimientos que creo y hay hemos dicho ya apoyado de todo tipo de emprendimientos buenos malos regulares por diferentes razones pero es muy interesante y es como poder digamos no sólo desde una perspectiva de que me parece divertido sino que le creo a este como a este asset class y pues me parece una forma también de diversificar un portafolio para uno no tener pues como dicen por ahí todos los huevos en una en la misma canasta entonces pues me gusta me parece divertido y conocí a Luis Felipe que lo mencionabas en en un curso que nos dictó y desde eso pues ha sido una aventura esa fue como mi primera aproximación a decir yo quiero hacer algo en este como en este mundo y desde eso pues hemos venido creciendo el portafolio a veces invierto en esas inversiones que tú que tú mencionas a veces invierto sola a veces invierto con mis hermanas a veces invierto con mi esposo a veces invierto con mi mamá el otro día estábamos hablando con mis hermanas de que íbamos a invertir en algo y mi mamá pero por qué manejar a mí por fuera yo quiero invertir entonces pues es una aventura interesante tu historia entonces como ángel inversionista de ya involucrarte a nivel personal parte de una necesidad interna que identificas dentro de la compañía en la que trabajas básicamente básicamente o sea a ver sí pues o sea la necesidad interna de la compañía como que me acerca mucho más a vivir yo entendía que era el venture y yo sabía que era el venture y aquí es dedicada al venture pero había tomado cursos de de venture strategy en la universidad de chicago y pero como cuando uno como que cuando uno empieza a vivir la situación de una manera diferente pues como que uno empieza a interesarse de una manera diferente por los por los proyectos y por las por las inversiones entonces pues es interesante lo que uno puede lograr me ha parecido divertido me he gozado el proceso entonces pues aprendiendo un poco más y a dónde a ver como haciendo como un refresher en ciertas cosas que uno había visto y como 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 se conectaba uno como con esos ecosistemas de emprendimientos porque lo que sí tenía muy claro y que fue digamos como que fue un momento de esos como baja momentos en mi vida es que uno se puede invertir inventar la rueda dos veces entonces cuando uno veía lo que estaban haciendo algunas compañías cuando uno empieza a ver lo que pasó en o sea en diferentes industrias y uno empieza a ver que en la industria alimenticia estaba empezando a pasar exactamente lo mismo uno dice pues es que si yo me pongo a inventarme esto desde cero yo adentro pues cuando yo llegue a tener los avances que tienen ciertas organizaciones o ciertos emprendimientos pues a mí ya me dejó el bus entonces creo que es importante entonces empezamos a analizar cómo podíamos trabajar con esas compañías etcétera afortunadamente yo tengo yo tengo como un como una respuesta muy interesante porque generalmente las conversaciones se nutren mucho el liderazgo de la organización es súper abierto a este tipo de cosas entonces como que no trae mucho las conversaciones y de ahí pues me empecé a haber dicho me pasaban cosas como que yo decía desde la lógica de lo que queríamos hacer en la organización no me funcionaba pues yo decía yo le invierto a esa compañía porque me parecía fantástica yo pondría mi plata cuando uno se sentaba y hablaba con los emprendedores y le decía usted que está buscando para porque uno desde los corporativos puede poner tickets más grandes y tiene pero pues uno a ver no yo no soy un high net super high net worth individual que puedo poner cientos de miles de millones de dólares porque sí o sea yo saco por aquí un poquito saco por aquí otro poquito y les pongo aquí un poquito aquí y allá entonces yo siempre entro en esas rondas de friends family en fools pero había muchos muchos emprendimientos que donde esas donde esas inversiones eran súper bien recibidas y donde había donde había atracción porque le creíamos al modelo de negocio y pues nos montábamos a ver qué ha pasado justo ahorita mencionas el tema como de haber tenido un aha moment y cuando nos conocimos me platicabas que has tenido múltiples aha moments en tu vida que te han hecho tomar ciertas decisiones cuál es uno de esos que nos puedas platicar que impacta en en estas decisiones de carreras que pasas o sea me llama mucho la atención esta decisión de decir estoy en la academia doctorado esto no es para mí consultoría otra vez un cambio hacia un lado muy corporativo y de repente en lo corporativo decir construyo esto en paralelo y estoy haciendo un portafolio invirtiendo en startups ayudando startups pues a ver cómo te lo digo yo no yo creo que a ver yo soy una persona súper inquieta intelectualmente a mí me encanta hacer de todo o sea mejor dicho yo me divierto yo no me yo no podría tener un trabajo repetitivo en mi vida porque simplemente o sea me aburriría en el día dos entonces y yo una de las cosas que me apasionan de mi trabajo hoy en día y que realmente me 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 alegran o sea cuando uno mira y dice despierto por la mañana y dice quiero ir a trabajar es que realmente estoy aprendiendo un montón de cosas o sea yo hace cinco años no sabía nada biotecnología yo no sabía que ni si me ocurría pensar que es que uno iba a poder comer carne a partir de levaduras o que uno iba a entender hacia donde iban las mejor dicho que 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 la que los próximos cueros que vamos a tener en las carteras el mes van a estar para ser a partir de hongos y entonces cuando uno empieza todo después pues a mí me a mí eso me 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 estimula intelectualmente mucho y eso es la parte que yo que yo tengo entonces cuando por ejemplo en mi día a día yo tengo que hacer cosas digamos respondo por un equipo de tecnología pues si tú me preguntas en mis late 20s que iba a ser yo iba a estar trabajando con un equipo de tecnología te hubiera dicho o sea estás hablando a otra persona o sea fuiste al futuro viajaste y viste a la persona que no es y a ver hay muchas cosas de la operatividad que a veces uno dice pues no es lo no es lo que prefiero pero la verdad es que aprendí un montón entonces yo creo que uno de los aha moments que yo he tenido en la vida de lo que me ha permitido hacer esto es si te tuviera que explicar y yo se lo digo mucho a mis equipos es yo creo que uno a veces define la definición de lo que uno quiere ser como que quiere ser cuando grande lo define lo define uno demasiado como demasiado específico es como es demasiado estrecho entonces uno dice yo quiero ser no ser bombero sí pero yo quiero así que acá sí que uno dice yo quiero ser bombero en la ciudad de bogotá en la estación de tal sitio y cuando uno no lo logra por x y o z motivo porque se fue a vivir a otra ciudad o por lo que sea sí pues uno uno se cuestiona muchas cosas de si uno realmente está siguiendo como ese sueño de la vida y lo que yo creo que yo he aprendido es que no tiene que darse esa definición no por la estrechez del cargo o pues digamos por el título si no sé x y z cosa porque uno puede decir yo quiero ser CEO de coca cola company yo no tenía pero pues tú puedes decir eso pero también lo mismo que y yo lo que me he dado cuenta es que uno lo que tiene que definir es qué es lo que yo quiero estar haciendo y yo cuando grande quiero seguir estimulándome intelectualmente quiero poder tener una vida equilibrada y armónica en mi vida he aprendido a redefinir como como no a redefinir sino como a como a extraer de esas definiciones cuáles son las cosas que yo quiero y que realmente me hacen feliz es como que el poder es como que llegué un momento en mi vida en donde dije yo estoy feliz me siento absolutamente satisfecha y accomplished y fulfilled en mi vida estoy como en un good place en o sea que estoy como en un buen momento de mi vida y no tengo o sea y si yo miro mi vida 10 años atrás no tendría no estaría considerando una una gran cantidad de cosas que estoy diciendo entonces como que dije pero si tengo mucho pero esto es coherente con esto esto es consistente con esto esto es consistente con esto y finalmente pues dije pues yo si estoy haciendo lo que yo quiero hacer y parte de lo que lo hace de que hace todo esto es pues el conocer personas interesantes el tener personas el tener digamos empresarios interesantes alrededor conversaciones divertidas que le permiten a uno enfocarse y pensar en otras cosas y tener esa esos estímulos desde diferentes frentes para poder para poder ver el mundo de una manera diferente y eso es un poco lo que a mí me llama la atención del venture capital es que uno a veces se topa con gente súper interesante que está haciendo las cosas de una manera completamente diferente y boom hay cosas que son fantásticas y maravillosas que van a pasar hacia adelante entonces pues desde esa perspectiva yo creo que por eso me por eso me he enganchado mucho con el con el tema del venture capital del angel investing de toda de toda esa parte porque me parece súper divertido y hay un componente y hay un componente como el riesgo financiero y como de apostar en encontrar a la que uno sí es y como esa parte donde uno donde uno le juega más como a como a que es un poquito más el gambling piece de cuando uno entra porque cuando uno es angel investor pues yo solo yo entro en early early stages a veces en unos later stages pero pues ya entra uno con otros economics pero pero cuando uno logra un un auto conversar y eso siempre pues siempre estimula coincido contigo con esa estimulación intelectual que creo que esas conversaciones y con founders particularmente en donde logras indagar en modelos de negocios diferentes industrias distintas definitivamente alimenta eso pero cuéntanos cómo conecta eso con tu primera inversión en el 2017 haces esa primera inversión cuál es cómo es que terminas escribiendo tu primer cheque es que yo no sé cuál de las dos pero primero porque yo creo que fueron como al tiempo pero a mí hubo un viaje que me cambió la vida a mí una persona que me cambió la vida y esa persona bueno dos felipe y felipe me ha cambiado la vida porque me ha hecho pensar en otras cosas pero yo tengo un muy buen amigo que sé que es súper pero sale súper involucrado en el mundo del venture capital y yo está estamos empezando como a mirar desde la compañía estos temas de venta de venta de food technology yo iba para eeuu a un viaje de unas visitas y unas ferias y hay unos temas y me encontré con felipe en un aeropuerto y felipe me contigo literalmente me comí una hamburguesa en el aeropuerto con el muy buen amigo mío de la vida senté me comí una hamburguesa y me dijo oye deberías conversar con esta persona en esta compañía que es en su momento y just que está en san francisco esta compañía está haciendo las cosas completamente diferentes vas a transformar el mundo ve y conoces a pues a hernán y yo dije vamos a conocer a hernán es un colombiano muy simpático que me enganchó me dijo usted es que es que yo no le voy a contar la historia esta compañía usted necesita venir aquí a ver esto entonces finalmente cogí un avión yo estaba en chicago en una feria y cogí un avión me monté a san francisco todo funcionó el avión era fácil conseguir no había como algo pasando raro en san francisco que uno no consigue hoteles no consigue todo funcionó todo fluyó fui a conocer esa en ese momento la compañía se llama hampton creek que es una compañía que en eeuu hace huevos plant-based y hoy en día tiene pues tiene un portafolio en ese momento hacían mayonesas plant-based hoy en día hacen huevos plant-based y tienen también una división de carne con agricultura celular pero pues ha ido evolucionando y cuando yo conocí la compañía y yo me senté como adentro de una compañía con una energía completamente única con o sea con todo como que yo como que me a mí me realmente me me rayó la cabeza o sea yo bajar todo todo y me voy a venir a trabajar aquí pues es que cuál es que sea no tiene sentido nada diferente realmente era fascinante lo que vi ahí y volví a colombia le dije al que era mi jefe en ese momento le dije allá toca ir allá toca ir allá toca ir o sea tenemos que ir y tenemos que llevar al senior management y tenemos que ver cómo hacemos y finalmente yo creo que a veces las cosas funcionan después al mes armamos un viaje y llevamos no sé a quiénes llevamos pero llevamos al CEO y al al bueno fue como un trip con un senior management muy senior management y un día hablando con él le dije yo quiero meter plata y yo llamé a mi papá un día y le dije papá tenemos que meter plata en una compañía de estas yo creo que esto va a cambiar el mundo me dijo listo perfecto va a ver si yo saco una platica y esa inversión esa primera inversión la hice con mi papá y ahí giramos el primer cheque era eso sí entramos en una stage como muy later on vamos a ver cómo si esta compañía algún día sale IPO etcétera como como serán los economics porque ahora pues el mundo del venture está muy 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 golpeado en los múltiplos y en las valoraciones de las compañías y ya entonces ahí ahí ese fue como mi primer cheque pero en paralelo en Colombia estábamos viendo unas compañías no tanto para invertir en ese momento estábamos viendo compañías con quien pudiéramos trabajar y Luis Felipe Giraldo me presentó a un inversión a un perdón a un emprendedor americano que estaba montando una compañía en Colombia y me dijo top yo creo que a ustedes les resuelven dolores etcétera hablen con él y me senté con un muy buen amigo a ver a pues a oírle el pitch y listo perfecto hagámoslo y trabaja no íbamos a trabajar con ellos y entonces dijimos bueno ya que no hay conflicto de interés venga y hagamos algo con ellos pues si invertamos en ellos mi amigo me dijo yo invertiría en esa compañía y mi amigo es lo más análogo del mundo ese man no sabe que es Uber o sea ese personaje de verdad es chistosísimo pero me dijo invertamos en esto entonces un ticket chiquitico así fue un ticket chiquitico y ahí sí ahí invertí digamos con mis hermanas y yo entonces pues esos fueron fueron como como al tiempo pero procesos un poco diferentes pero a mí ese viaje de San Francisco me me cautivó me imagino ahorita mencionabas un tema que me parece bien interesante que tiene que ver con el conflicto de interés estás dentro de una compañía dirigiendo un área justamente de innovación y transformación digital en donde estás buscando hacer ciertos esfuerzos justamente en en esta área mencionas el corporate DC cómo juega eso con limitantes que puedas tener como inversionista individual primero yo creo que hay que hacer pues en el momento en el que uno ve el conflicto de interés yo creo que siempre hay que como disclaimings no como como ser muy ser muy honestos me pasó una vez con velocity en particular yo invertí en velocity o sea muy early stage era un concepto nosotros invertimos mi esposo y yo invertimos en una compañía que era que se llama soft que es una asociada operadora de franquicias creyéndole al modelo de franquicias y esa compañía hoy opera unos subways pero desde un modelo digamos muy tradicional de operación de franquicias de restaurantes y al como al leadership de esta compañía le dio porque quería hacer algo como los dark kitchens todo empezó con dark kitchens iban a ser como unos como unos hubs de dark kitchens bueno entonces dijimos bueno pues esto está como pegando los dark kitchens venga pues sí podemos hacer como era como un follow on era como era como era como un follow on pero no iba a estar destinado a lo mismo el caso es que esa compañía empezó a crecer empezó a pivotear a ver y en el afán del día a día como que yo le perdí un poco el track unos meses y unos pocos meses cuando me di cuenta un día en una reunión a esto le habían cambiado varias veces el nombre sí ya no se llamaba cocinas ocultas el proyecto sino que ya se llamaba logistics y finalmente creo que estaba en ese momento en logistics pero yo como que había entendido pero como que eso que uno como que no atacados porque uno no está en el día a día de la conversación y un día estaban presentando un negocio y empezaron a presentar lo que estaban hablando y yo oh dios mío yo soy socia de esta compañía pero yo no había entendido o sea yo nunca había hecho como el pues el one el one well pues yo no pero yo finalmente o sea yo personalmente no tuve nada que ver en la conexión del startup con la compañía entonces pues ahí mismo yo levanté la mano y dije yo tengo ahí un conflicto de interés o sea yo soy socia pero pues pero para eso existen dentro de las compañías una cantidad de mecanismos están los oficiales de cumplimiento están sustraerse ciertos foros etcétera entonces ahí yo pues de una manera muy correcta tuvimos las conversaciones con las personas que tenemos que hablar y yo siempre creo mucho como en la como en ser franco en esas conversaciones ahora si había un problema díganme tranquilo y yo si no tengo que participar en ciertos foros díganmelo les estoy les estoy lanzando yo sé que esto que esta relación viene tiempo atrás pero yo les juro que hasta ahorita no me cuenta que esto era que como que puse uno más uno dos entonces pues en ese digamos en ese caso no conflicto de interés o ver dicho lo levanté pero yo nunca tuve un conflicto de interés en donde estaba en un lado o el otro no y sorprendentemente yo creo que una que una experiencia nutre la otra si no no todas las experiencias o sea todo lo que aprendo el día a día cuando estoy invirtiendo en el en las impresiones mucho más sofisticadas que hacemos desde el corporate venture fund con muchas más herramientas con muchas más personas mirándola el deal mirándoles de diferentes frentes etcétera pues me aporta también a poder ver otras las inversiones desde el pues desde otros frentes pero al ser core pero al ser vice perdón al ser angel investor pues uno también se conecta con otros ecosistemas que al mismo tiempo le permiten a uno enriquecer yo a veces más que un conflicto de interés yo creo que tanto por intereses y como porque el campo de acción en donde estamos invirtiendo trabajando es muy puntual yo creo que no necesariamente los intereses todos confluyen pero cuando confluyen pues yo creo que siempre trato de como de levantar la mano y dejar muy claro como cuáles son mis expectativas o lo que voy a tratar de hacer yo creo que ahí la franqueza es lo más importante comunicación y transparencia y potencialmente en el lo más temprano que se pueda no sí definitivamente además porque cuando uno cuando uno cuando uno se demora tiempo siempre pueden haber como suposiciones del por qué se demoró uno de por qué está escondiendo etcétera y lo que uno quiere es por el contrario no quiere tratar de pues de ser lo más claro y transparente en el asunto posible este podcast es traído a ti gracias a descubre punto bc la plataforma que consolida las noticias del ecosistema de startups en latam quieres estar al tanto de todo lo que sucede en nuestra región entra a descubre punto bc y regístrate hoy continuamos maría paula me gustaría cambiar un poquito el tema hacia tu formación como inversionista mencionabas un poco el inicio de esta gran relación con luis felipe que me hace también pensar en la importancia de tener a estos conectores que te refieren buen deal flow pero sobre todo en empezar con este curso de corporate bc y sé que también estuviste en uno de nuestros cursos en 500 que es el de vision lot que otras cosas has hecho o más bien dentro de las cosas que has participado incluyendo estas dos que es lo que más te ha servido en en acercarte a esta industria aprender a de pronto saltar ciertos escalones con con ayuda de recursos cursos y otras cosas diría que en términos de formación yo creo que hay una formación de negocios y yo cuando estuve en la universidad de chicago pues hice el mba y ahí tomé algunas casas de venture capital entonces ahí como que esa fue la primera bueno en la universidad cuando estaba en pregrado también o sea yo creo que hay una formación básica que uno tiene que entender del como de los economics detrás de un día sí de qué es una valoración o cómo está valorando uno de como cuáles son los componentes etcétera yo creo que otra cosa que a mí me ayudó muchísimo como entender la magnitud de lo que un día significa una vez que hicimos un pues un un M&A en la organización y y participé y fui como súper involucrado en ese en ese dio y eso me ayuda a entender pues todo el como todo el análisis que requiere un dio ejecutado porque es que es muy diferente una analizar una compañía que de pronto tal vez potencialmente yo voy a a cuando uno ya tiene que cerrar el documento y todo hay particularidades del mundo del bc que son muy importantes y a mí digamos la evolución que ha tenido el mundo del bc desde que yo vi ese primer curso en están en en la universidad de chicago hasta lo que lo que viene stanford o pues con luis felipe hay una cantidad de evoluciones o sea ya para eso ya existen los 6 para eso existe una cantidad de herramientas que ahí es donde uno empieza como a ver una cantidad de mecanismos diferentes conocer y entender eso como en práctica es súper importante después el curso de luis felipe fue como como un buen appetizer llamémoslo pero a medida que las cosas iban volviéndose más sofisticadas yo tengo una muy buena amiga muy buena amiga que trabaja en un fondo ella es ella trabaja acá en un fondo que se llama inculab y un día hablando con ella me dijo que ella acaba de llegar a hacer el curso de 500 open startups con stanford que me lo he recomendado un montón que es súper bueno y pues no sé me empecé a mirar me postulé y en el curso de parano y open startups pues fue fantástico porque había una cantidad de cosas que me aportaron y me siguieron me siguieron dando como valor una de esas que a mí me parece que es clave 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 es no los temas jurídicos alrededor de un día ahorita estoy ahorita estamos mirando los dios y unas cosas y y la cantidad de cosas que pasan cuando uno está cerrando los contratos de inversión son impresionantes o sea y entender que están pidiendo los otros inversionistas y en qué en qué condiciones están entrando ellos y necesitas entrando uno y cuando uno empieza a tener cuando uno logra encontrar un un equipo de abogados que le copia a uno esto pero sobre todo cuando uno encuentra con sobre todo nosotros invertimos en muchas jurisdicciones entonces hemos tenido diferentes tipos de abogados en las diferentes jurisdicciones que nos acompañan y hemos tenido unas experiencias fabulosas en donde uno se sienta con estos abogados y aprende y se le dice y le enseñan y le dicen a uno pero pero pida esto pero hable de esto pero y eso es fantástico uno entender todo el mundo de los de los preferred stocks y todas esas cosas lo que por dicho los con los y yo creo que los inversionistas perdón los emprendedores son muy inocentes en ese mundo y yo creo que muchos inversionistas abusan en ese sentido entonces entonces puedo cuando estoy hablando con los startups con los que a veces uno les hace un rol un poco más de mentoría como abrirle los ojos a todas estas cosas que pueden estar pasando es inevitable pues o sea es importantísimo de acuerdo y especialmente creo que a lo que te refieres pasa más en etapa temprana no justo en en la etapa en la que tú estás invirtiendo si pasa mucho en etapa temprana pero también no te creas muchas de estas cosas o sea cuando tú cuando tú llegas y te llega uno de estos súper como súper fondos gigantescos y te van a y te van y te están diciendo y te están como moviendo el carrot de varios cientos de millones de dólares al frente pero a cambio de que también pueden ser bastante exigentes de de con el emprendedor pero pero a mí eso me ha parecido fantástico yo creo que cuando yo cierro los ojos y miro como esos momentos de que digo que es de las cosas que más he aprendido recientemente a mí me parece que la parte es como los abogados la verdad que uno de los abogados no puede vivir con ellos pero no puede ir sin ellos y la negociación de los contratos y todo ese proceso de los de los como de las cláusulas de que tiene que tener de los term sheets de todo esto es indispensable indispensable porque ahí queda plasmado todo lo que uno vio en el due diligence todo lo que uno vio en en los en los procesos cuáles son como tus pains cuáles son tus cómo quieres aprovechar este tipo de inversiones cómo te proteges pero cómo proteges al inversionista al emprendedor es muy después también parece muy muy divertido esa es la parte que yo yo me atrevería a decir que es donde de donde más valor saco en todo este proceso muchas veces he visto y de hecho yo creo que es la mayoría de las veces founders mandar el famoso safe por correo firmar wire y ya está no es un proceso muy rápido muy sencillo de hecho de cierta manera inclinado hacia no gastar en abogados tú desde lo que me acabas de compartir inclusive en esos escenarios involucras a tus abogados para revisar un safe o dependiendo del tipo de deal que estás haciendo metes este este ángulo jurídico que estás platicando te estoy hablando netamente desde una perspectiva de bici perdón de angel investing depende mi principal como yo he tenido como personas muy cercanas a mí por ejemplo una de mis hermanas es hoy en día apuntadora de una empresa que a mí me gusta mucho y como que el consejo como recurrente que yo le digo es tienen que tener un buen equipo de abogados a su alrededor porque eso es lo que las va a proteger a ustedes y se lo dije también a un primo mío en el que invertí en su compañía y cuando uno miraba cuando ellos le echaban a uno el cuento para levantar su primera ronda de capital le echaron el cuento y uno les hacía unas preguntas difíciles alrededor de ciertos temas o sea ellos tenían que resolver unos temas jurídicos y unos temas societarios importantísimos antes de poder levantar el dinero y finalmente lo resolvieron y los abogados con los que trabajaron creativamente les ayudaron a salir de ese enredo que tenían con unos como con unos fundadores que se habían ido y ya no querían estar y de eso que se vuelve como como un lastre en el cap table que necesitas limpiar lo antes posible pero todo eso vale salir de ahí ahora dependiendo del dios hay dios en donde yo firmo y no pues a veces voy a ser voy a ser exagerada no miro pero digo con mi conocimiento jurídico yo leo el contrato y si yo me siento cómoda pues firmo pero hay otros dios en donde hay unas cosas un poquito más sofisticadas o cuando estás entrando en jurisdicciones que no conozco tanto o cuando tratan de traerse el safe a la jurisdicción no sé colombiana que lo que lo tienen que como decimos en colombia platanizar en ciertos aspectos porque no todos estos porque el el plain vanilla white combinator safe no funciona en todas las jurisdicciones del mundo entonces si a veces tengo tengo como algunos abogados como personales míos como como dos o tres entre amigos o si generalmente son como amigos pues como personas cercanas con las que en algún momento hemos tenido alguna un tema y me revisan pero es un pero es una revisión o sea los niveles de o sea yo no me gasto cientos de miles de millones de dólares en inversiones en inversiones porque además se vuelve incoherente cuando uno está invirtiendo no sé 20 mil dólares y tú ya le metes dos mil dólares a una a un a un abogado pues ya le estás metiendo el 10% de tu inversión es un costo demasiado alto pero pero cuando necesita mirarse se mira definitivamente con como con esa visión jurídica mucho más sofisticada pero uno cuando está haciendo angel investing está invirtiendo en early early stages pues uno sabe que hay un riesgo de que o sea mejor dicho la compañía sólo se sofística jurídicamente a lo más a media que es y muchas de las cosas que uno negocia se las van quitando los inversionistas más sofisticados de acuerdo maría paula me gustaría que nos cuentes un poquito pensando en en cuando te invité a platicar de esto en esta en este concepto de compartir a través de este podcast que un ángel inversionista es una persona normal me encantaría que nos cuentes desde desde tu posición porque a mí me parece muy admirable lo lo que tú haces tienes un full time job que con una responsabilidad muy grande con alianza team que es una compañía muy grande en colombia acabas de decir multilatina no tienes una familia y justamente estamos grabando este episodio en altas horas de la noche para ti porque era el me imagino porque ya dormiste a las niñas no es el momento es el momento es el momento en el que hay menos menor posibilidad que griten mamá y pues eso me parece espectacular no como como con tantas responsabilidades adicionalmente decides construir un un camino dentro de venture capital personal construcción de portafolio involucrarte en conocer compañías ayudar a tus inversiones y como que mi pregunta para ti es cómo le haces ay pucha dios es una pregunta muy difícil mira yo te lo decía yo lo decía hace un tiempo como cuando me preguntaste lo de la jamón yo me he dado cuenta con el pasar del tiempo que para mí es importante tener una vida armónica y armonía se significa diferentes cosas en diferentes momentos entonces pues y yo aprendí también en mi vida de consultora que para poder uno hacer todo lo que uno tiene que hacer uno tiene que poder tercerizar ciertas cosas entonces hay cosas que van al outsourcing eso simplemente pasa a mí me encanta poder invertir y por ejemplo luis felipe o sea yo no soy muy buena y la verdad es que no tengo el tiempo y no tengo el ancho de banda para poderme a buscar y hacer mucho pipeline search sí pero para eso tengo a luis felipe giraldo al lado que siempre me motiva y siempre o sea no hay nada más divertido que tener una conversación con luis felipe porque siempre tiene tres o cuatro cosas que le está viendo que le está mirando que le entonces de alguna manera él hace para él hace por mí yo tercerizo en él esa parte del pipeline search del deal flow él es mi él es mi él es como mi cómo se dice como mi mi deal flow agent sí él es como mi él es él es mi mi intermediario le creo como a su propuesta valor me gustan las las compañías que nos trae y si hay algo que no me gusta la compañía que me trae pues le digo visuelipe gracias pero no gracias sí seguramente si yo estuviera muchísimo más activa en ciertos ecosistemas yo podría tener un deal flow mucho más rico o mucho más diverso pero 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 sacrificó eso por poder participar de una manera en donde yo me siento cómodo sí entonces pues eso es un poco lo que yo digo es encontrar esa armonía para uno que significa diferentes cosas entonces no sé ahora con mis mis hijos que están chiquitos pues me demandan mucha más energía y mucho más tiempo y eso ha significado para mí no sé sacrificar o mejor dicho yo estuve en una charla una vez con la hermana de mark zuckerberg la hermana de mark zuckerberg que trabajó mucho tiempo en facebook y ella tiene varios libros y todo y ella decía y a mí me parece que es muy cierto me decía que cuando ella decía que cuando uno quiere hacer las cosas que no pueden que no puede como multitask y puede hacer muchas cosas al tiempo pero que para hacer las cosas bien uno no puede tener más de tres cosas pasando el tiempo sí entonces pues yo he priorizado mi trabajo mi familia sí entonces y pongamos un poquito la parte del del angel investing como parte digamos laboral de eso tengo tres cosas que yo hago y que disfruto y y que la y que y que le enfoco muy bien y sé que hay otras cosas que están un poco menos en con menos volumen en mi vida en este momento randy entonces entonces pues trato de encontrar ese equilibrio en mi vida cuando no tenía hijos pues me dedicaba a esto a esto con mucha más le dedicaba muchas más muchas más unidades de mi energía a eso pero hoy en día tercerizo una parte y trato de no gastarme la plata en el dinero en en otras cosas y tengo tengo como más bien como segregadas ciertas cosas de mi de mi dinero para poder hacer las inversiones y poder cuidar el capital de otra manera buenísimo cuál es tu proceso si bien terceriza es la parte en la cual a lo mejor es la búsqueda del deal flow una vez que estás mirando una compañía me llama la atención que en tu perfil tú eres matemática eres ingeniero en informática tienes un foco en estadística y en datos y siento que en etapa temprana muchas de esas cosas que te que son muy de analizar números no existen entonces cuál es el proceso para alguien como tú no debe ser una no debe ser una sorpresa pero mucho de lo que tú estás de lo que tú estás apostándole en un early en un early stage es al equipo porque es altamente probable que el negocio pivotea algo sí o que o que lo que te están poniendo o sea el excel y el powerpoint lo aguantan todo pero lo que uno sí se da cuenta es que los equipos no siempre son capaces de ejecutar con la misma fuerza las propuestas de valor que tiene entonces yo le apuesto mucho a los equipos y ahí sí me la juego hay mejor dicho me saldría todo lo que tengo de mamá porque es mucho gut feeling cómo me siento hablando con ellos cuál es ese rapor cómo son capaces de responder las preguntas difíciles que uno les hace como ese como ese como esa maestría de poder convencerlo a uno del del de su negocio de lo que ven de las como de los principios de los valores de todo lo que quieren lograr eso para mí es fundamental entonces tengo una gran parte donde yo le pongo un gran peso al al a esa parte del equipo y tienen que ser unas compañías que tengan una visión de ser financieramente sostenibles lo antes posible porque uno puede tener una idea revolucionaria pero si uno no trata si si la compañía no va a ser sostenible en el corto plazo pues va a ser va a ser una va a ser un digamos un saco roto de dinero que se va a comer todo y que eventualmente no va a existir porque no vas a tener sostenibilidad financiera entonces tiene que ser una compañía en donde la sostenibilidad financiera sea una prioridad para poder sobrevivir y a partir de eso poder florecer todo lo que quieren lograr esa es la parte donde donde entran más como como no necesariamente mirar los números y muy en detalle pero si a entender mucho la lógica detrás para poder entender si tiene sentido lo que están diciendo interesante combinación de un buen equipo basado en ciertas características que ahorita mencionaste y además que tengan la mentalidad de rentabilidad exacto y pues que obviamente que el modelo de negocio a uno le parezca que hay donde hacer pues pero mencionadas hace un un rato como estas historias del primer cheque con tu papá o la historia con tus hermanas y tu mamá reclamando de por qué le iban a dejar fuera y me llama mucho la atención porque de venture capital en latinoamérica especialmente es algo que la gente que está acostumbrada a negocios tradicionales le tomó mucho tiempo o le sigue costando trabajo y querer entrar no y entonces inclusive hemos visto casos como de family offices en donde en cuanto la nueva generación entra casualmente hay una estrategia de venture capital pero previo a eso era más más lo tradicional desde el adentro de tu familia cómo es que convences a tu mamá y a tu papá de acompañarte en estas inversiones porque me llama mucho la atención no muchos de nosotros y amigos conocidos de la industria son los únicos en la familia que tienen exposición a esto no yo creo que son son caminos diferentes pero no sé a mi papá como que realmente le dije como fue más como un partnership como le dije venga yo le creo a esto sea mi partner financiero porque yo no le pues yo no tenía donde sacar la plata y me dijo bueno listo y fue un poco venderle la idea pero que me la comprara yo no pensé que me la fuera a comprar y me la compró pero fue hacerle un poco el pitch no y la ventaja que a ver lo que sí tienen los emprendedores y los family offices es que son es que eso no son a ver sus al riesgo les cuesta trabajo a veces pero son finalmente ser ser emprendedor inversionista y cuando tú tienes un family office pues hay algo de ese espíritu emprendedor y me atrevería a decir que si son first first generation si los que están si los que están ahí son esas personas de la primera generación que crearán las compañías les va a costar menos trabajo invertir en este tipo de cosas les va a costar más trabajo entender la tecnología y todo pero si les hacen el pitch y creen en alguien que les está haciendo el pitch les cuesta menos trabajo girar el cheque es más cuando estás en una segunda tercera generación que no les tocó hacer empresa sino que ya están cuidando todo esa pues todos sus activos y toda esa riqueza que ya en algún que las generaciones anteriores que lograr esa sería mi hipótesis y mi mamá no sé mi mamá hace algunos años me entregó un poquito soy como su financial advisor entonces un día mi mamá me dijo como que de verdad me oyó con mi hermano me dijo no pero como así yo tengo una platica que no sabía qué hacer con ella no 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 me dejen por fuera invítenme invítenme a esa inversión porque si todo hasta si va a salir también como te salió esta no 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 yo sí quiero que mi plata crezca pues como que ha ido entendiendo que hay otros caminos de inversión y al oírme el cuento y al verme haciendo ciertas cosas y al mi hermana estar metida en el cuento como de venture a través de su propio emprendimiento pues como que mi mamá ha entendido que es fue que ella no te lo va a saber explicar pero te ha entendido que es un asset class de donde puede sacar valor administrado por ti exacto tiene como unos excesos ella no sabría yo no ella no te sabría decir en qué compañía la invirtió ella ella no se clasificaría a sí misma como un angel investor ella sabe que invirtió pregúntale a María Paula pero ella entiende que eso puede ser una forma de diversificar su portafolio y de poder crecer como su propio patrimonio no es la historia común de las familias latinoamericanas que esta dinámica que platiques existe así que la verdad es que yo yo creo que yo soy una historia bastante suigen pues yo yo creo que yo no soy tan como la inversionista ángel tradicional y yo no soy la que más miro y la que más busco yo yo me emociono cuando me emociono o sea cuando a mí llegan y me hacen el pitch y me emociono como que digo listo y ya después entiendo los fundamentos o sea yo no yo no tiro la plata porque sí pero pero sí me parece chévere me divierto mucho cuéntanos de tu tesis hoy en qué te gusta invertir qué industrias ya mencionaste qué etapa temprana de pronto si puedes incluir en qué regiones te gusta invertir también oye sabes que mi tesis personal hace rato no la miro y ahora que me haces pensar como que no a ver voy a pensar un poco aquí sobre la marcha porque yo he hecho ejercicios de pensar muy bien en la tesis pero no hace rato hace rato como que no entendía mi tesis pero mira a mí me gustan yo creo que como que como que geográficamente soy un poquito agnóstica lo que pasa es que al irse a a regiones más sofisticadas los tickets suelen ser más altos y más difícil entrar pero invierto mucho he invertido en latinoamérica colombia chile méxico vamos a invertir entonces me gusta me gusta me gusta latinoamérica creo que en latinoamérica hay mucho potencial pero pero me parece que nos faltan tecnologías más súper diferenciadoras que por tecnología per se nos vayamos a diferenciar están empezando a salir cositas pero yo creo que todavía falta como como una gran explosión en latinoamérica eso sabes que soy un poquito agnóstica también como a la industria no 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 estoy cerrada una sola industria pero me gustan compañías early stage que apalanquen la tecnología en función de o sea en donde uno realmente pueda ver cuál es esa diferencia tecnológica que los va a diferenciar y muchas de ellas son hoy en día pues computer related technologies si como programación y este tipo de cosas pero 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 si me gusta ver cómo la tecnología apalanca el crecimiento de estas organizaciones no soy mucho como de productos como de no sé si van a vender inviertan esta nueva en nuestra nueva marca de chocolates o algo así que son productos más físicos no estoy el tanto en eso estoy más en temas como de 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 crecimiento digital para mí tiene que haber una necesidad clara en el mercado esa es como la como el pain point ahí entonces si yo tuviera que como que definir mi tesis yo creo que es invertir en compañías con un edge tecnológico en latinoamérica que estén en early stage claro agnóstica y yo diría que early stage pero por lo menos con un yo no sé si una yo diría que más que un mvp como con un como con un ya como con un market test y como con un y como con un market traction perfecto sí muy similar a nuestra tesis de inversión en 500 él es etapa temprana empresas de tecnología agnósticos de industria entonces me parece que bastante similar latinoamérica y maría paula que te hubiera gustado saber en el 2017 cuando estabas empezando a invertir que hoy aprendiste en el camino y que no lo puedas compartir a manera de consejo para que no nos escuchan en este podcast yo creo que una de las cosas que he aprendido y es que uno a veces cuando entra en esto uno siente que le están que a uno le están abriendo la puerta a un club o yo sentía que me estaban abriendo la puerta a un club el emprendedor le estaba haciendo a uno como un favor dejándole entrar a la ronda de inversión no necesariamente es así y yo si yo tuviera que empezar yo pediría cosas yo sería mucho más directa y más consciente las cosas que quiero pedir a los a los a los a los a los emprendedores porque creo que uno que después cuando entran estos mega inversionistas en las en las compañías le quitan a uno muchas de las o piden unas cosas realmente exigentes dentro de las compañías y no les da pena pedir y piden y bajan valoraciones y sí y reviran mucho más a lo que están a lo que están pidiendo los inversores los empresarios y uno cuando es un angel investor al principio no eso no revira nada nosotros lo que digan aquí uno lo uno lo cree pero yo sí creo que uno puede hacer mucho más pushback y poner y poder tener una inversión una posición más fuerte en la inversión de lo que lo que estoy completamente de acuerdo contigo pienso a ver hay diferentes etapas no y el ángel inversionista cuando entra en la etapa que es previa a muchos de estos fondos que mencionas sin duda no creo que el founder le esté haciendo un favor es completamente al revés eres potencialmente la primer persona que está confiando en la locura que este founder quiere construir no y entonces de no creo que es un favor más bien es una es una parte del proceso es aportar no solamente con capital sino con experiencia y y y me gusta que platiques esto porque también un poco del del detrás de por qué estoy haciendo este podcast era para poder contar las historias de aquellos que confiaron por primera vez en un founder no y y creo que es 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 al revés el favor no sé si llamarlo favor pero llamémoslo así para efectos de este ejemplo el favor que creo que le hace el ángel a un founder que está empezando es darle este voto de confianza a ese equipo para que puedan seguir haciendo lo que dicen que quieren construir estoy de acuerdo contigo pero yo creo y yo vuelvo y digo como que uno a veces y vuelve a lo que yo digo la parte jurídica y legal cuando lo entiende todo lo que implica y todo lo que se negocia en un contrato porque es que hay una cantidad de cosas que se negocian más allá de la valoración más allá de los de las tasas de descuento más allá de la participación más allá de si es pre money o post money eso pasa pero hay de verdad un expertise en esta parte de los de la negociación de los contratos en donde uno puede ser en donde uno también puede tener unas pedir cosas y no sólo entregar de acuerdo contigo pues maría paula con eso vamos cerrando el podcast quiero agradecerte muchísimo por participar en este episodio de verdad fue una gran conversación antes de despedirnos si alguien quisiera platicar contigo ya sea un founder o a lo mejor un potencial ángel cuál es la mejor forma de contactarte la mejor forma de contactar primero por linkedin me pueden contactar estoy en linkedin hay una de paula ríos y yo creo que la mejor forma de contactarme por link es por linkedin porque cuando uno está loco con los cuando uno tiene el correo absorbido de de la oficina y eso a veces se pasa se me pasan cosas entonces yo creo que por linkedin puedo direccionar estas cosas mucho mejor perfecto pues bueno pueden encontrar a maría paula ríos en linkedin yo soy rené lomelí también me puedes encontrar en linkedin si eres un ángel inversionista me encantaría que me escribas para invitarte a este espacio que tengamos una conversación y para todos los que nos están escuchando muchas gracias por estar en este episodio y nos vemos la próxima semana en el siguiente esto fue ángeles de latam si te gustó el episodio ayúdanos a compartir esto con más personas y síguenos para mantenerte al tanto de la siguiente conversación búscanos en redes sociales como arroba 500 latam y arroba descubre bc gracias por acompañarnos